En la siguiente reacción química, vamos a igualar aplicando el método Redox, asignando los números de oxidación. Siguiendo la regla, sabemos que el hidrógeno siempre tiene valencia más 1. Al efectuar las operaciones, vemos que más 1 por su índice 3 queda más 3. Por tanto, el otro elemento debe adquirir carga negativa para alcanzar el equilibrio químico. Y desde ahí se queda la carga negativa más 3. Por la regla conocemos que todo elemento que esté solo, por más que lleve su índice, su número de oxidación es 0. Ahora procedemos a sacar las cuantías Redox de cada elemento, conociendo la regla que las mayor cantidades de sustancias o productos parciales se encuentran al lado derecho, por eso es que trabajamos al lado derecho de la ecuación Química. Observamos las cuantías Redox para cada elemento. Decíamos que el nitrógeno estaba en menos 3, luego pasó a 0. Vemos la escala Redox, está en menos 3, luego subió a 0, por tanto ahí se nota la oxidación. Y el otro elemento estaba en más 1, luego pasó a 0, según la escala Redox estaba en 1 y luego bajó a 0, por tanto es la reducción. Cumpliéndose que no existe oxidación sin reducción y viceversa. Mediante la escala Redox sacamos las cuantías, es decir, las cantidades que se oxigen y se reducen, de menos 3 a 0, son 3 unidades, pero como el elemento lleva a su índice, multiplicamos por el subíndice y me da el total de la cuantía Redox de 6. Lo mismo hacemos para el otro elemento, de más 1 a 0, la cuantía Redox nos indica 1, por su índice 2 nos queda 2. Debido a que las cuantías nos han dado simplificables, simplificamos y luego intercambiamos. No olvidemos que estos números Redox son inalterables, es decir, que no se pueden cambiar. Es decir, que vamos a igualar la primera parte de la ecuación química por simple inspección. Multiplicamos 1 por 2, 2. Por tanto, el subíndice de nitrógeno lleva a 1, le multiplicamos por 2 y hemos igualado las cantidades de nitrógeno. Con esto hacemos la prueba con el hidrógeno 2 por 3, 6 hidrógenos y al otro lado 3 por 2, 6 hidrógenos. Y se ha igualado la reacción química Redox.